Y esta sí es una buena noticia para el municipio y el departamento de Arauca. En el mes de agosto se iniciarán a construir las primeras viviendas del conjunto residencial Medro, que queda al frente de la estación de combustible Rosa Peñaranda, vía al aeropuerto Santiago Pérez Quirós. Allí estarán durante este fin de semana atendiendo a las personas que deseen adquirir una vivienda. Y esta sí es una buena noticia para el municipio de Arauca, con el proyecto del conjunto residencial Medro, donde allí se construirá unas modernas viviendas y con un gran sistema de seguridad para tus hijos. Este conjunto residencial quedará ubicado al frente de la estación de combustible de Rosa Peñaranda. Sí, Carlos, Medro es un conjunto residencial que quisimos poner a la orden de todos los araucanos. Es un conjunto cerrado. Muchas personas saben las ventajas que tiene vivir en un conjunto cerrado, pero lo inalcanzable que es. Aquí cuando hablamos de vivir en un conjunto cerrado se hablan de casas de 300, 350, 400 millones de pesos. Quisimos poner a disposición de los araucanos una vivienda que desde 147 millones de pesos pueden acceder a esta vivienda. Entonces quisimos poner viviendas a disposición de los araucanos desde 147 millones de pesos. Son viviendas que terminadas valen 260 millones de pesos, pero les estamos dando la oportunidad de que la compren hasta cierto, de cierta parte, de cierto alcance, para que ahí la persona pueda ir creciendo con su vivienda, que pueda ir invirtiendo, que la pueda ampliar, que la pueda modificar. Son casas, Carlos, que nosotros las podemos entregar desde 112 metros cuadrados, pero pueden llegar a tener 165 metros cuadrados. Y que nosotros le entregamos con tres habitaciones, pero puede llegar hasta cinco habitaciones, o puede tener estudio, pueden hacer gimnasio. Son casas que se pueden modificar. Es muy difícil lograr en un conjunto cerrado que una casa se pueda modificar. El ingeniero Ramón Garcés, quien es el propietario de este proyecto del conjunto residencial Medro, en la capital araucana, explicó qué significa la palabra Medro. Estas casas permiten precisamente que la persona pueda ir creciendo. Medro es una palabra que significa crecimiento y avance de una persona en su posición social y económica. ¿Qué pasa cuando usted compra una vivienda en el alcance que usted tiene en este momento, y si después le va mejor a usted le toca mudarse, porque para comprarse otra casa más grande, de pronto en otro sector. Medro está muy bien ubicado, está ubicado sobre la vía que va hacia el aeropuerto, en la proyección de la doble calzada. No va a tener que moverse, va a poder ir creciendo, va a poder ir invirtiendo en su vivienda, y puede tener una vivienda arrancando de 147 millones de pesos, terminándole ya de modificar y hacerle los acabados en 260 millones de pesos, y con lo que se vaya a valorizar. Amigos araucanos, es muy fácil adquirir una de las viviendas del conjunto residencial Medro, tan solo con el 30% ya podrá ser parte de este nuevo proyecto de vida. Es muy fácil, nosotros estamos trabajando de la misma forma que se trabaja en todas partes del país, con un 30% inicial para la vivienda de 147 millones de pesos, la inicial es de 44, hay facilidades para pagar la inicial dependiendo la fecha para la que se escoja la vivienda, y el resto pueden acceder a los subsidios. Mucha gente desconoce que independiente del sueldo, independiente incluso así ya tenga propiedades, pueden acceder a subsidios, y eso facilita muchísimo la compra. Los bancos están prestando muy fácil para la vivienda, porque como la vivienda queda hipotecada, los bancos no es igual cuando se va a sacar un crédito de libre inversión, a cuando se va a sacar un crédito hipotecario. También, esta gran empresa cuenta con asesores, donde allí le podrán realizar los trámites de crédito y subsidios para poder adquirir su casa en Medro. Entonces, lo ideal es que se acerquen a nuestras oficinas, nuestras asesoras de ventas les hacen todo el acompañamiento, el trámite de crédito, el trámite del subsidio, todo lo que hay que hacer para que puedan cumplir ese sueño de tener una vivienda propia y de vivir en un conjunto cerrado, para que sus hijos estén seguros y sus propiedades también estén mucho más seguras. Este conjunto residencial en el municipio de Arauca o en el departamento, será el primero en contar con un moderno sistema de seguridad para poder ingresar. La seguridad va a ser, hoy en día se está manejando, es con software. Cada persona va a tener un chip, cada persona va a tener acceso a una plataforma en el celular. Si la persona desea darle acceso a alguien más que no está en este momento, necesita que le vayan a recoger algún papel o alguna cosa, le envía un código QR al celular, la persona escanea el código QR en un lector que va a ir en la entrada del conjunto, ahí queda registrado quién le autorizó a quién entrar. Entonces, eso permite mucha más seguridad, incluso que si hubiera un celador. A veces está el celador y dice, no, pues me dijo que venía de parte suya y lo dejaron entrar. Todo va a quedar registrado, todo va a quedar sistematizado. Ya la asamblea de propietarios va a decidir cómo se van a manejar todo ese tipo de información, pero todo va a ser sistematizado. Vamos a utilizar lo último que hay en tecnología para evitar pagar la celaduría, que es bastante costosa y sin renunciar absolutamente a nada de seguridad. En el mes de agosto se iniciará la construcción de las primeros cinco viviendas de este conjunto residencial. En agosto comenzamos a hacer la primera etapa, son cinco casas, vamos a hacer otras diez casas para diciembre y vamos a hacer las últimas trece casas para el mes de abril del otro año. ¿Dónde lo pueden ubicar? ¿La dirección de la oficina? La oficina queda en la calle 17, número 2551, justo antes de llegar al INPEC. Y en nuestras redes sociales de Iproín también nos pueden encontrar y en los teléfonos que van a aparecer aquí en la pantalla. Los interesados este sábado 16 y el domingo 17 de julio del presente año estarán en el sitio donde se construirá Medro en la vía que conduce al aeropuerto Santiago Pérez Quirós atendiendo todas las personas que deseen conocer de este nuevo proyecto de vivienda. Allá te esperamos.